¿Qué es el gobierno de la pandemia? Y que busca mejorar la infraestructura en mil centros y puestos de salud en lo que queda de este gobierno y un reto grande que ya hemos empezado a implementar, la digitalización y modernización del Ministerio de Salud. Pero más allá de estos planes y programas a mediano y a largo plazo para revertir estos problemas crónicos, hay intervenciones concretas de los últimos dos meses que valen la pena resaltar. Y como ya adelantó nuestra presidenta, en infraestructura y equipamiento hemos inaugurado en estos dos últimos meses ocho establecimientos de salud. Y en los próximos meses, antes de diciembre, terminaremos inaugurando 15 establecimientos. De hecho, este sábado estamos en Piura inaugurando el FAIQ, el Centro de Salud 1-4, así como el Centro de Salud Castilla, por una inversión de 154 millones este último y de 97 o 95 millones el anterior. Inversiones del gobierno central que junto a las reactivaciones o reinicio de obras paralizadas van a ayudar no sólo a solucionar los problemas de salud de la población más vulnerable, sino a reactivar nuestra economía. Tal es así que en el destrabe o reactivación de obras paralizadas, venimos en estos dos meses reactivando y reiniciando obras muy esperadas como el hospital de Quillabamba en Cusco, el hospital de Calahuancho en Apurímac, Motupe en Lambayeque, Leóncio Prado en La Libertad y el Zacarías Correa en Huancabelica. En total venimos reactivando con estas destrabes más de mil millones de soles, mil 53 exactamente, que se pondrán al servicio de la población reactivando nuestra economía. Y en el tema sanitario vale destacar el esfuerzo de nuestros trabajadores de salud que ante la convocatoria de su gobierno se pusieron la bata como un gran ejército de salud. Y en estos dos últimos meses, en julio y agosto, lograron superar la meta esperada de vacunación para polio y sarampión. Y en estos momentos ya, con las cifras actualizadas, incluso estamos llegando al millón y medio de niños vacunados de entre dos a cinco años para polio y sarampión. Con esto cumpliríamos la meta que existe OPS para seguir certificándonos como un país libre de polio y sarampión. Finalmente, hay un gran esfuerzo que se viene articulando con los gobiernos regionales y los gobiernos locales para poder mejorar nuestro servicio de salud y darle a todos los peruanos y darle a todos los peruanos un servicio de calidad, un servicio digno, un servicio oportuno, pero como siempre nos recuerda la presidenta, sobre todo un servicio con buen trato. Muchas gracias. Gracias.